Hoy tenemos esta pistola masajeadora de 30 velocidades con 6 cabezales. Su potente motor con tecnología silenciosa te permitirá realizar los mejores masajes para desinflamar cualquier parte del cuerpo y activar la circulación. Tiene una batería de litio extraíble y recargable que trabaja hasta 4 horas de corrido. Para llevarlo en un viaje o en el caso de no utilizarlo por un tiempo, el fabricante recomienda retirar la batería. Para poder cargarlo este switch tiene que estar en OFF. Luego el LED titilará suavemente indicando que está recibiendo la carga correctamente. No lo utilice mientras esté conectado. Para iniciar su uso debemos cambiar el switch en ON y la pantalla touch se encenderá. Nos mostrará el nivel de batería y una vez que presionamos este botón, automáticamente comenzará a trabajar en la frecuencia más baja. Con los botones de más y menos podemos seleccionar la velocidad deseada. Su terminación de silicona ayuda a manipular mejor el masajeador. Veamos los 6 cabezales que vienen incluidos. Un cabezal redondo para grandes grupos musculares. Un cabezal bullet para articulaciones, tejido profundo y puntos de tensión. Un cabezal con forma de pala para masajear tejidos blandos para tratamientos de cicatrices o adherencias de tejido. Un cabezal plano para cualquier parte del cuerpo. Un cabezal horquilla para cuello y columna. Y un cabezal en forma de dedo para poder masajear puntos de tensión. Realiza los mejores masajes y mejora tu calidad de vida con esta pistola masajeadora. Con todo micro tienes la tecnología en tus manos. Nos vemos la próxima.